Bésame la boca Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y el mar más profundo me sale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de verdad Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Ay Dios mío A mi querida Rocío Que estás en el cielo Con Bedú Silvestre Rocío de mi alma Bésame los ojos Aún dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tu estrecha Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendiza Esa manera de besar Bésame mis cantos y mis flores Con tus gotitas de colores Esa lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Muchísimas gracias y que Dios los bendiga